Hola a todos, mi nombre es José Manuel Herrera Hernández, soy alumno de la licenciatura en docencia en danza polígica mexicana del Instituto de Villas Artes y Educación. En esta ocasión les voy a platicar un poco sobre el escenario del teatro a la italiana, como parte de la materia de expresión corporal y artes escénicas. Acompáñenme a descubrir lo que forman las partes de este escenario. De manera general, las características de esta caja escénica a la italiana es que la escena es un espacio elevado respecto al público y está cerrado por los lados y por los trastes, lo cual hace que el espectador solo tenga un plano de misión. El foso separa a la escena y separa al público y en algunos casos cuenta con alguna plataforma giratoria que hace que se puedan hacer cambios de escenas muy rápidos. A continuación, veremos detalladamente las partes de esta caja escénica, empezando por el escenario mismo. Es el espacio donde se lleva a cabo la propia obra de teatro o representación teatral. Suele dividirse en tres partes más, tercer plano, segundo plano y primer plano. A su vez, también podemos clasificarlos en izquierda, derecha y centro. Una forma mucho más sencilla de mencionarlos. Parte del escenario que se encuentra más próximo a los espectadores. Esta área va desde el borde del escenario hasta el telón delantero. Zona del escenario por donde entran y desaparecen tanto los actores como los objetos que se vayan a utilizar en cada escena. Justo debajo del escenario nos encontramos con el foso, que es el lugar donde suelen mantenerse aquellos decorados de nuestra escenografía y pueden salir por medio del escotillón. Los bastidores se encuentran justo a los lados del escenario. Por aquí pueden entrar y salir los actores y se considera un elemento más del decorado. Arlequín fue el nombre elegido para mencionar al primer bastidor. El ciclorama es la pintura o telón que se encarga de decorar y ambientar la obra teatral. Aquí mismo se ubica el foro y es el fondo del propio escenario. El telón es una cortina de gran tamaño que se coloca para que pueda subirse o bajarse o abrir y cerrarse, dividiendo así los diferentes actos de la obra. Si funciona de manera horizontal es americano y si es vertical es guillotina. Este telón cuelga horizontalmente desde el techo y sirve para reducir el tamaño de la escena y cubrir la barra de luces. Instalación de luces que se requieren para iluminar la escena en general y más en concreto al elenco. Zona hundida contigo al escenario, que a veces se extiende bajo este, en la que la orquesta toca durante una presentación. Los palcos son diferentes pisos divididos en secciones a lo largo de los muros del teatro. La sala de un teatro puede ser de forma de herradura o de anfiteatro y consiste en un patio de butacas en donde el público toma asiento. Otros elementos que también se conocen son la barra sostenedora de elementos, la parrilla o tramoya, contrapesos y cuerda de contrapesos. Sin olvidar el uso de la escenografía, de esta forma culminamos explicando de manera general las partes del escenario teatral a la italiana.